me conocía a barluenga cuando yo era todavía alumno en el colegio de los jesuitas de zaragoza y nos pusieron unas clases de repaso de química porque la química estaba muy mal en aquel momento en el colegio estatal y él venía en unas horas fuera de las lectivas habituales a darnos un repaso de química y este fue el primer contacto que tuve con él entonces luego ya estudié mi carrera de químicas y tal y cuando fui a hacer la tesis doctoral el día que me incorporaba me encontré por sorpresa con el que me había dado clase en el colegio en la entrada del laboratorio que era un sótano que se va con una escalera y confluimos ahí los dos él volvía de alemania de estar cuatro años de postdoc y yo entraba mi primer día a hacer la tesis doctoral no es claro vemos allí al director del centro y yo vengo aquí a hacer la tesis de empezar hoy tal y de que pues muy bien pues ponte con este chico y entonces este chico era el profesor barluenga y crees que crees que ha supuesto el que ha aportado que le que es lo que le debe la química de española hombre claro al profesor barluenga de mucho y también algunas otras personas de esa generación o que comenzaban aproximadamente simultáneamente con el que estamos hablando de los años 70 por entonces la química española era algo prácticamente inexistente de a nivel nacional que lo que no quiere decir que no hubiera algún lugar más o menos localizado que sí que tuviera un cierto desarrollo pero no tenía difusión no tenía visibilidad no aparecía en las revistas internacionales no aparecía en ningún tipo de índice representativo de ninguna actividad científica entonces tampoco tenía recursos no tenía financiación la cosa era muy incipiente entonces simplemente pues no sé a base de entusiasmo y de animar a otras muchas gentes de un poquito más jóvenes pues yo creo que se levantó una situación como la que se ha llegado actualmente que evidentemente la química española tiene una presencia internacional incluso superior a la que corresponde en el contexto científico a otras ciencias en españa viene a ocupar el séptimo lugar que si ordenamos en españa por producto interior bruto estamos por encima de lo que nos toca o sea que y todo eso debido al esfuerzo de una generación entre los que se encuentra muy destacadamente el profesor barro venga su mayor virtud por una parte era un hombre inteligente es un hombre inteligente y por otra parte una persona capaz de infundir entusiasmo en el que lo rodeaba eso es lo que yo creo que lo definiría básicamente entonces sin poder ofrecer nada porque no se tenía nada tampoco pues conseguía que la gente se entusiasma se como él por por lo por por la química que es lo que le interesaba efectivamente pues la química para barro venga ha sido su vida además de pues su mujer sus hijas su hijo su familia y poco más yo no lo conozco lo conozco mucho lo conozco mucho porque son ya muchos años verdad y yo durante todos esos años no le he visto cambiar nada o sea él siempre ha tenido todos un orden enfocado en la química le ha llenado su tiempo libre su tiempo ocupado todo como te gustaría que se recordará al profesor barluenga en la historia de la ciencia española hombre pues como como una una pieza fundamental en el desarrollo de ya no sólo de la química sino 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 de más cosas en el entorno científico porque él participó y ha participado muy decisivamente en por ejemplo en potenciar las tareas de evaluación de financiación de dar un marco en el que se moviese el tema de la financiación de la investigación de la valoración de los resultados de la investigación en la valoración de los grupos de investigación que un puesto esto no existía todo esto no existía y todo esto se puso en marcha pues pues si en los años 70 80 y tal y eso es una actividad en la que él participó muy activamente a la hora de hacer así un poco de balance que hay desde un punto de vista personal pues sí que creo que el encuentro que tuve en ese día hace muchos años en esa escalera bajando para hacer mi decir doctora de is pues un encuentro afortunado fue muy afortunado porque me ha permitido toda mi vida para hacer un desarrollo profesional que desde luego pues no está por debajo de las expectativas que podía tener ese momento y en ese sentido creo que ha sido fundamental verdad en mi trayectoria